Bueno, y creo que toda la lucha y todo el movimiento de Joseph Pamies y la Asociación Dulce Revolución que están haciendo aquí en España, es admirable. Es admirable y realmente el hecho de que estén reproduciendo muchas especies para poder disponer de las personas que no tienen acceso a la medicina y de todas las propiedades que nos brindan las plantas, pues creo que es una maravilla y creo que es para nosotros, pues en Centroamérica las plantas medicinales han sido beneficiosas para todas las comunidades. No me imagino realmente las medicinas sin las plantas medicinales y apoyo completamente a este movimiento y a esta lucha y que se ha reconocido completamente las propiedades de las plantas medicinales que al final han sido y han evolucionado junto a nosotros. Y pues nada, pues muchas felicidades y apoyo completamente pues esta lucha y pues arriba, no sé. Gracias.